La Valenzuela, él cuenta, se tuvo que llegar al Hotel Pullman, pues tuvo que entrar con un disfrazado. Lo que dijo del flaco, ¿no lo encontraron un poco fuerte? ¿Cuál flaco? Lo de la droga. Recuerda lo que dijo, por favor. No quiero decir quién es, no quiero decir quién es, pero era pareja del indio, entonces hace ver que era el flaco, como metido en el tema de la droga. Ya. Bueno, es que nadie puede llegar, siempre estuvo metido y... Sí, claro, pero había un momento en que ese mismo flaco se ríe. No tengo por qué aceptar que alguien me moleste con algo que tuvo un problema yo, porque obviamente es un problema grave. ¿El mismo flaco se ríe? Sí, es que el flaco se ríe, señor. Claro, es el que te ha visto reír, señor. No, sí, el chatalla, el chatalla que ha gastado en la... El cuento y el chatalla, yo creo que ahí está la... Eso te va a haber miso. O sea, yo no le doy confianza a todo el mundo que yo me puedo reír de mí misma. Si yo te doy la confianza a ti, es porque obviamente hay algo que me parece que te puedo dejar. Yo creo que por eso es límite, no chone batalla a ti. A mí, yo tengo distancia con todo el mundo que no tengo por qué aceptar su broma. Por eso yo creo que... Yo acepto mi broma, yo no tengo por qué aceptar la broma tuya, ni la tuya, señor. ¿Qué te tomaste de desayuno hoy día, que tú eres tan simpático? No, hoy día no tomé desayuno. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Y tengo que tomar desayuno para ser simpática? No, ahora yo dije a priori que tú eras muy tije y hice la acotación. ¿Qué habrás tomado de desayuno que estás tan contestataria? Esa es mi reflexión. Yo siempre he sido así. ¿Por qué no te gusta? Me encanta, pues. Yo creo que es una de tus virtudes. Sí, pero yo no puedo dar mi punto de vista si no me parece algo, no me parece. Pero, mira, yo creo que nosotros tenemos una conversación pendiente. Uno puede decir que... Pero, por favor, si yo respeto tu decisión, si a mí no me gusta, no me gusta y punto. Pero si tú estás en todo tu derecho, hay algo que se llama libre albedrío, ¿no es cierto? Y eso corre por todos los carriles. Lo que para ti es dije, tal vez para otro no. Y no está malo, ¿cachario, no? Era como el otro día que tú me decías, para ti, sí, por obvio. Y no está mal. Pero a ti te molesta que yo diga eso, ¿por qué? Yo no he dicho que me molesta. Pero me lo dices de una forma que no es agradable Es como diciendo, ay, ¿qué te tomaste hoy día? ¿Qué te pasó? ¿Algo estás como? No, 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 yo creo que estás Un tanto sensible No, si siempre ha sido igual, lo que pasa es que no nos veíamos hace mucho tiempo En Pame, hemos trabajado juntos Ahí hay algo De hacerte el vestido de novia más bello Que he hecho en mi vida Y yo creo que Hemos compartido panel en muchas oportunidades Y creo que podemos descrepar En altura Quizás ese es el problema ¿Cuál sería? Una broma ¿En serio te hizo el vestido de novia? Cuando me casé ¿Cuál matrimonio, el primero o el segundo? El primero La iglesia Lo bueno que te trajo buena suerte Yo voy a contar ¿Tú me permites? Busquemos, Mayito Tú sabes que cuando la Pame me fue a ver Que la verdad yo estaba chochísimo Que ella me eligiera Entonces yo le pregunto a ella ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus expectativas? Entonces la Pamela me dice Haz lo que tú quieras Porque si es horrible Te va a ir mal a vos Así de directa Yo soy estupenda Verregia hermosa Estoy jugando a un buen diseñador Tú sabes que yo lo tomé positivamente Porque dije Es cierto Si yo me fulo Me fulo Ay, qué cobucheta esta otra Mírala Mírala ¿Y dónde estoy yo? Es que ahora se da la licencia Antes no le botaba la parándola No, mira Mira el vestido así es hermoso Ya echaste a Miguel Ángel Ahí estoy yo Y ahí la Pamela Ya lo está mirando Lo está diciendo Oye, Pamela Pero te veías Muy bonita Sí Con una corona Espectacular De brillantes Lo nunca he visto en televisión Y eso Hoy, ¿verdad que me casé en este canal? Obvio ¿Y por qué te llevabas Slimming A los matrimonios? Oye, mi papá Pero bueno A ver, está Estamos mezclando Inolvidable Sí Inolvidable Todo esto para decir Bueno, es decir No se casen Para que se van a casar Mucho gasto El diseñador El diseñador Sobre todo Un gasto es necesario No Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Una gran experiencia Lindo recuerdo Yo estaba tratando De meter a los chelines Pero no me emociono Vamos a ver un poquito El humor de Slimming Para que usted conozca Este humor rápido Este humor sorpresivo De repente Cuando cambia la lógica De la historia Es lo que hace Mucho Slimming Aquí tenemos Así entonces El backstage De esta Era la tercera Tercera jornada De Viña del Mar Y como tercera jornada Paulina Nin ¿Cómo evalúa En este caso El desempeño De los animadores? Fíjate que Yo creí que Bueno Lo dije ayer Que el deseo mío Era que fueran Soltándose No es cierto Cada vez más Pero ayer Pero ayer Que los encontré Como más Complicados Ayer Estaban como Más tiesos Ah si Tú los encontraste Más acartanados Cuando la lógica Debiera decir Que se van a ir relajando A medida que pasan La noche Pero que quizás El tema Javier ha contado Los puede haber dejado Un poco más preocupados Y dieron hartas explicaciones Con respecto a eso ¿Quién dio explicaciones? ¿Qué pasó? Cuéntenos No que ayer Dieron hartas explicaciones A la prensa Con respecto a Lo que pasó Con Javiera Que habían salido Que habían hablado Con el público Que les habían dicho Por favor Por mis hijos Decía María Luisa Les juro Que no podemos Entregar la gaviota Porque no existe Que se yo La gaviota platino Que querían Que el público La respetara Eso es lo que esperábamos Decían ellos Pero de verdad Yo creo que Lo que conversábamos ayer Tiene mucho sentido Con respecto a que No tienen autonomía De vuelo Como para ellos Soltarse de esa muela Y decir las cosas Que quieren decir Y haber apoyado A Javiera Ya pero con un escenario Más a favor Vasco En el sentido que Venían de Maná Todo resultó bien Slimming venía bien ¿Cómo lo notaste tú? ¿Coincides con la Paulina? Yo coincido Y además que es como Los equipos de fútbol Cuando tenés mala prensa Y todos te están diciendo Todos los canales Hasta en los mismos canales Que son los oficiales Dan a entender Que están un poco tensos Debe ser terrible Para ellos Pero es la verdad Y aquí no estamos Para caerle bien Para todos los pelotudos Que me escribieron ayer Me da lo mismo Porque yo estoy Haciendo la pega Entonces no puedo decir Que están bien Porque yo no encuentro Que están tensos Y todo Así que a todos los señores Que ayer me escribieron Y que me amenazaron Y todo Les voy a decir Que lo hicieron Igual o peor ayer Así que me da lo mismo Yo lamentablemente En la tele Cuenta tres Pero más allá De la gente que te escribió Tu opinión de ayer Vasco Es que lo que pasa Es que esto es importante En la tele No se puede tener Tanto amigo Porque al final Seréis columnista de tele Tenéis que Por alguna vez Tenéis que decir la verdad Entonces no puede ser Que todos los paneles Tenéis la otra La Yamila Reina No sé cuánto La Yamila Diciendo Oye pero es que lo que pasa Que tenemos que tener piedad Que lo encuentra morboso Y qué más morboso Que la tele Si la tele es así Pero hay un No sé si un discurso Pero hay un ambiente De muchos famosos Que salieron A defender un poco El tema La Javier Porque este es el único festival El único país Donde se pifia a sus artistas Por Málago No pero No pero A ver Pero más allá de eso Hay cambio En general La pasada que obviamente Si va un artista Como decían el otro día Si tú compras tu ticket Tú vas a ver al artista Sí Porque te gusta Sí, sí Entonces me imagino Que esa misma gente Que compra el ticket Claro hay tres Pero lo compran Por el humorista Creo yo para menos No seguramente no Pero igual me imagino Que hay un respeto Porque cómo va a andar la gente Y no sé Es como que va a mi casa Alguien me caiga mal Y yo lo pife y lo eche No pero No pero Tenés un punto Pame Que se es mucho más puntuo Con el artista nacional Porque ¿A qué artista internacional Lo han echado a pifiar? A un músico A nadie Que yo sepa Ahora lo recuerde Tu Paulina Entonces Yo creo que también Coincido contigo Que hay como Una licencia Un permiso Para ser así de cruel Con el artista nacional Pero eso Porque somos chaqueteros Por eso Pero perdón Aquí yo me gustaría Yo no me siento chaqueteros Yo me siento una persona profesional Que veo una rutina De Javiera Contador Y la encuentro espantosa No no Pero no lo digo Por lo que dices tú Y el comentario que estás haciendo Obviamente eres libre De hacer un comentario Y una crítica Constructiva Es constructiva Pero otra cosa Es ir a pagar una entrada Sentarte en la quinta vergara Y empezar a pifear Yo es solo